Bueno señores, buenos días. Seguro que hay gente ahora mismo que está ya jugando al golf, aprovechando la mañana y que después se va a conectar a la tele a eso del mediodía, a la una y cuarto en España, más o menos, cuando sale Álvaro Quirós para ver al de Guadiaro en directo en esta última jornada, donde recordemos está jugando el título del trofeo Hassan II como líder en solitario. También aprovecharán seguro para ver a Noemí Jiménez, que es la mejor española duodécima en la Laia Merien Cup, que se está jugando en el campo que está justo a unos 100 metros de aquí, de donde estamos ahora mismo. El plan puede ser por delante o por detrás, también los habrá, que vean a Álvaro Quirós a ver si consigue esa victoria y a Noemí Jiménez y después se vayan a jugar al golf, que por suerte ya hay más horas de luz y hay tiempo para todos, sobre todo en la Costa del Sol, que tenemos un clima extraordinario y unos campos fantásticos para jugar al golf. Hay que jugar mucho al golf y hay que hacerlo mucho en la Costa del Sol. Por cierto, simplemente dos datos de este domingo. Hace un poquito de viento, ya se empieza a notar, con lo cual puede estar picantita la cosa cuando lleguemos a los últimos nueve hoyos de la jornada y después hace un poquito de frío. Ahora bien, el día es espléndido, luce el sol y no hay ninguna queja en cuanto a lluvia. No va a haber lluvia y esperemos que haya suerte y que podamos ver a un español como Álvaro Quirós triunfando en este trofeo Hassan II. Gracias por ver el video.